Hola Samy, oye, ¿estás bufiado con este? ¿Viste como por cojitos ponía uno? Mándale una alpantola ya. ¡Ay, madre! Entonces sí que está la cosa buena. Tengo unas cuantas de la playa con Keila, con trajebaño y ventecostal. Ahora sí que está la cosa buena. Disciplina es lo que hay. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Esta es tremenda casa. La cocina está fuera de liga. La cocina de mi coñe. Esta cocina es buena. Yo voy para allá a ver qué es lo que hay allí. Todavía no he podido averiguar qué es lo que ella ha cocinado allí. ¿Cómo sabe? Vamos a ver Keila. Aquí es lo que hace parte de hambre. Vamos a ver qué nos gusta aquí. Está tapado y que ella lo tapa. No sé si es para que no lo vean. Mira, mira, Keila, mira. ¡Uh! ¡Uh! Aquí lo que hay, hambre lo que necesita. Mira, mira, casi nada, casi nada. Bacalaíto no es cuanto rico. Y si abres aquí, vas a encontrar... ¿Qué? ¿Con qué mojarme la ropa? ¡Uepa! Anda, mira, pero aquí también hay, mira. Mira, mira, Keila. Mira, vete a la mano y comete un cantito. ¡Uh! ¡Qué padre! Mira los olíacos, mira. ¡Ajá! Mira. Sal para afuera con el sol para que te vean. ¿No son todos? ¿No te doy el mango? ¡Bien! ¡Bien! Mira, suegra. A mí a él le encantan los olíacos. Mira, suegra. Mira, suegra, lo de nosotros eres. ¡Torico! ¡Torico! La bandera. Para que tú lo sepas. Para que tú lo sepas. ¡Uepa! Para que tú lo sepas. Complู่. Para que ya, suegra. ¡Torico! Ya Cluña. Vamos con cara alляются Join the seas. gestelltar,